¡Suscríbete! 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 Que fue el grupo amigo de Urupe Ahí estaba yo Lo platicé con un cinclusente Estuve platicando con él Por cierto que ellos no estaban Después Le grabé un pocurrín y le gustó A tres puertos como su violencia Después cuando falleció Barcero Manu Le dije Que quería que nos diera La oportunidad De seguir tocando la música de él y hoy en día me siento tan orgulloso tan orgulloso así de corazón te lo digo no de publicidad es de corazón lo que les voy a decir y me ha concedido tocar con ustedes que sea mi mayor amigo en esta vida tocar con ustedes, nuestros grandes caballeros de la música tropical además mi pandilla que también pido un aplauso para mi pandilla que se lo merece y aquí estamos en Tabasco y ahora tocar este tema para todos los hombres que gobiernan para mi amigo en Buzaraña que lo gobiernan también si o no nos gobiernan las mujeres si o no gobiernan ya no te cabes ese a ver Buzaraña también este numerito se titula a ver cómo se la puede ahí está ya está ya se la sabe ya se dice María Cristina me quiere gobernar venga nuestro ah sí que no me quiere gobernar venga no me importa ¡Uuuh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!